Ostenta el récord Guinness por ser el pez que vive a mayor profundidad. Tiempo. Pez luna y me suena desde el Caribe, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo cual no puede estar muy profundo. Cortamos pez luna. Y el pez caracol es lo que dice... Sí, el pez caracol suena... Yo creo que suena a abrir. Está muy arriba. Corta ahí. Cortamos el amarillo. El pez caracol de las Marianas fue documentado en 2014 en la Fosa de las Marianas, a más de 8.000 metros de profundidad. Y esta es la fecha. No se ha descubierto en ningún otro pez que pueda superar dichas profundidades. Mira, este es el aspecto que tiene. Qué bonito. Sí, es que aparte es la típica cara de estar sometido a mucha presión, ¿eh? País que tiene una única zona horaria. Tiempo. Vale. Vale. Estados Unidos tiene varias. Estados Unidos tiene varias. Tiene varias, sí. Cuatro por lo menos. Continúa. China es muy grande. También tiene varias. Tiene que tener. Debería tener muchas. Sí, sí. No, tiene varias. Sí, sí, ¿no? Gracias. No, pero política, seguro. El territorio de China cubre hasta cinco usos horarios diferentes. Pero desde que se estableció la República Popular en 1949, Mao Zedong decidió que todo el país tuviera la misma zona para fomentar el sentimiento de nación. Eso sí, seguís todos. Habéis ganado la bomba caliente. Decíais que si estallaba la tercera seguíais todos, así que nadie queda eliminado. Pero tenemos empate a 600. Queda una bomba por equipo. Juegan primero los adelantados.